Luego de varios días de gestión e extinstencia, la comunidad de Isla de Zapato tiene alumbrado público en su sector, donde desde hace varios días no contaban con iluminación, hecho que estaba provocando actos de delincuencia en la zona. Hoy, luego de la denuncia hecha por medio de enlace de noticias, los días de oscuridad parecieron terminar. Primero que todo, darle gracias a Dios por el liderazgo, por la perseverancia y a Iluminación Yariguíes, porque gracias a Dios por fin vinieron, se demoraron bastante, fue mucha la insistencia, pero muy agradecidos con enlace 10 porque nuestra comunidad ya tiene el alumbrado. Quedó pendiente el cable que dijeron que colocaban hoy, porque definitivamente hay personas que hacen daños a la comunidad y hacen daños grandísimos porque el cable lo dañaron por robar energía. Residentes destacan la atención en su queja por parte de Iluminación Yariguíes, entidad que en las últimas horas restableció el servicio de energía en este sector. Se le hace un llamado a las personas que están continuas a nuestro barrio, que no sabemos quién fue, pero que por favor no sigan en esa tónica, que nosotros necesitamos la luz más que todo en ese espacio porque hay mucho peligro de culebras y robos y atracos. Entonces, muchas gracias Iluminación Yariguíes, porque ustedes nos apoyaron con esta iluminación, que el barrio ya está contento, la comunidad está feliz. La comunidad hace un llamado a aquellas personas dueñas de lo ajeno para que no se siga presentando ninguna maniobra que cause daño o robo en las redes eléctricas ubicadas en el sector. La comunidad hace un llamado a las personas que se han convertido en el sector. ¡Gracias!